Entre las instalaciones allanadas por la policía está la de la revista Cartel Urbano, que es un medio cultural que hoy cuestiona a ese operativo al que consideran injustificado. Andrea Restrepo, ¿qué encontraron en ese operativo? ¿Qué dicen los trabajadores? Hola, muy buenas tardes. En esta oportunidad los saludamos desde las instalaciones de la revista Cartel Urbano, un medio independiente, autogestionable. Acá trabajan unas 25 personas en planta, entre diseñadores gráficos, periodistas, personal administrativo, y que cuenta con más de 500 colaboradores de Latinoamérica. La mayoría de ellos jóvenes que ayer fueron sorprendidos por la llegada de la policía, que buscaba aparente material que estuviera relacionado con la convocatoria a paro nacional de mañana jueves 21. ¿Pero qué encontraron, Vanessa? Pues no encontraron nada. Y su directiva señala esta intervención como un atropello. Sobre las 7 de la mañana de ayer martes, y como muestra este video, llegan 12 agentes de la policía y la SIJIM para allanar la sede de la revista Cartel Urbano, ubicada en el barrio San Felipe, en el norte de Bogotá. Delito, fabricación, tráfico, importe de asma de uso privativo de las fuerzas militares. ¿De dónde sacan ustedes ese delito, si puedo preguntar? Tienen una denuncia de un informante anónimo de la Universidad Pedagógica, y con eso ellos tienen razones suficientes para llegar con una orden de la Fiscalía a allanar nuestra sede en busca de explosivos, armas, que nos relacionan con grupos terroristas. La policía buscaba explosivos, armas, chalecos, capuchas y material de comunicación gráfico relacionado con el paro de este 21 de noviembre. Pero digamos que sería ilegal tener propaganda, digamos que... No, no la tengo, amigo. Pero sería ilegal tener, si yo digo yo paro el 21, digamos eso sería ilegal. Pero las autoridades no se llevaron nada. En el lugar encontraron proyectos de artes de jóvenes que buscan transformar la sociedad desde la cultura, según sus directivos. A eso se dedica este medio cultural desde hace 15 años. Que uno no entiende cómo un gobierno se ufana de promover un sector cultural a través de una política de economía naranja, y por otro lado está allanando organizaciones culturales y sociales. Señalan que como ciudadano y como medio de comunicación tienen derecho a la libertad de expresión. Lo que hacemos es invitar a la manifestación pacífica, a transformar nuestros entornos y nuestra sociedad desde el arte y la cultura. Sobre el tema se pronunció la Fundación para la Libertad de Prensa. Nosotros no entendemos por qué en un allanamiento que duró tres horas les pidieron también documentación de la contabilidad del medio, porque estaban buscando también un material que ellos estaban alegando que era un material que iba en contravía de la seguridad nacional. Desde la FLIPT consideran que este pudo ser un mecanismo de censura indirecto por parte del gobierno contra medios que estén hablando del faro. Miren, en este caso también se le suman otras denuncias de allanamientos irregulares contra estudiantes universitarios, artistas, gestores culturales y representantes de otros movimientos sociales. Desde el norte de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol.